El proyecto Prevención del Embarazo en Adolescentes para ser aplicado en el Cantón La Concordia en Ecuador debería ser implementado, seleccionado en el programa Impulso Joven por las siguientes razones. Primero, relevancia del tema. El embarazo en adolescentes es un problema social importante en muchos países, incluido Ecuador. La propuesta busca abordar este problema mediante la promoción de proyectos de vida y la prevención de conductas de riesgo. Segundo, experiencia previa. Un proyecto similar ya ha sido implementado en algunos centros educativos de otros países, como México, y se ha sistematizado su experiencia. Esto demuestra que el proyecto es viable y puede tener un impacto positivo en la comunidad concordense. Tercero, necesidad en la concordia. Según el Plan Andino de Prevención del Embarazo en Adolescentes, la cifra de madres adolescentes en Ecuador ha sobrepasado un 74% en los últimos años. Es posible que en el Cantón La Concordia tenga una situación similar, lo que hace que el proyecto sea relevante y necesario. Cuarto, innovación. El proyecto puede incorporar elementos innovadores para mejorar su eficacia en la prevención del embarazo no planeado en adolescentes. Esto puede incluir el uso de tecnología, la colaboración con organizaciones juveniles o la implementación de programas de educación sexual integral. En resumen, el proyecto Prevención del Embarazo en Adolescentes es relevante, viable, necesario y puede ser mejorado mediante la incorporación de elementos innovadores. Por estas razones, debería ser seleccionado en el programa Impulso Joven para ser aplicado en el Cantón La Concordia en Ecuador.